Esta es una historia de tantas que no me alcanzaría el tiempo para cantarlas, con tal de darles una mejor calidad de vida a su familia. Esto es algo de lo mucho que sufren nuestros paisanos por lograr el sueño americano. Ni más rico, ni más pobre. ¡Suscríbete al canal! Y quiero irme para el otro lado. ¿Cómo ve? ¿Y si tendrás de la dana, amigo? Porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas. A lo mejor alcanzo a juntar los 30 y allá en San Antonio a ver quién me hace paro allá a los familiares, les hablo. Pues me voy mañana domingo y ando juntando a la gente. Si te animas, te espero en la carretera. Ahí salgo yo a la carretera. ¡Cierro, compa! Gracias. Que me listara 30 mil para llegar a la frontera. Que llegando a San Antonio me listara en otra feria. Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela. Me voy el próximo domingo tras perro en la carretera. Y en la casa ya estaba lista la cena. Y sin conciencia más dormidos la noticia no era buena. Y compañeros suplicándome decían que no me fuera. Pero la crisis en el campo cada día me gusta más verla. Oye viejo, te vino a buscar don Marcelino. Que le fueras a ayudar a buscar unas vacas. Pues esta vez no va a poder. Yo quiero ir por el otro lado. Y ya quería que el domingo me voy. Ya busqué al amigo para irme por el otro lado. Pero ¿a dónde vas viejo? Pues es que la crisis en el campo está muy perra. Ya viste, es que no tengo dinero. Pues me voy para otro lado. Llegó el domingo a la troca y a esa manguera. Y que la mano me demodó que no me viera. En esa noche dejamos a la frontera. Saqué los treinta y ni quedó pa' que comiera. Por todo México y la Unión Americana. Este es un saludo para todos mis paisanos. Sigue sonando todos hábitos. Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra. Con un montón de sueño y sin dinero en la cartera. Ahora tengo todo menos lo que yo quisiera. Mis padres ya no viven. Y de mi esposa y de mi esposa y de mi esposa me hablan quisiera. Por buscar una mejor vida, despidado más querido. Mejor me voy para el rancho y de mi esposa y de mi esposa y de mi esposa y de mi esposa. Y de mi esposa y de mi esposa y de mi esposa y de mi esposa. Y de mi esposa y de mi esposa y de mi esposa y de mi esposa. Tengo que partir, me acaben las fuerzas, me acaben las fuerzas, trabajando aquí Un día volver, si mi Dios quisiera, pero mientras tanto, pero mientras tanto, tengo que volver 35 al sur, triste carretera, mi esposa me espera, mis hijos me sueñan, tengo que volver En este país, que darme quisiera, porque como tantos, que sufrimos tanto, nos dio un porvenir Mañana por la mañana me iré, porque cuando me vine, les prometí volver El trabajo y mi amiga Soledad, fueron acabando poco a poco con mis fuerzas Yo no soy americano, yo soy puro mexicano, por eso muy pronto a mi tierra de volver Un día volveré, si mi Dios quisiera, pero mientras tanto, pero mientras tanto, tengo que volver Adiós me voy, yo no soy de aquí Me acaben las fuerzas, me acaben las fuerzas, trabajando aquí 35 al sur, 35 al sur, triste carretera, mi esposa me espera, mis hijos me sueñan, tengo que volver En este país, que darme quisiera, porque como tantos, que sufrimos tanto, nos dio un porvenir Porque como tantos, que sufrimos tanto, nos dio un porvenir Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto, de nosotros dos Quiero, que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final Serás para mí, serás para mí, te vas a encargar, de hacerme feliz Seré para ti, seré para ti, me voy a encargar, de hacerte aún más feliz Andamos, hagamos un tirato, un dulce con tirato, que quiero cumplir Andamos en todos lados, los Ávila Vamos, hagamos un tirato, un pacto secreto, que nosotros dos Quiero, que cuentes conmigo, quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final Serás para mí, serás para mí, serás para mí, te vas a encargar, de hacerme feliz Serás para mí, serás para mí, serás para mí, serás para ti, serás para ti Seré para ti, serás para ti, me voy a encargar, de hacerte aún más feliz Vamos, damos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá que veas todos tus anhelos y realizamos a su lado ¡Suscríbete al canal! Soy tu amigo y en mi corazón guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le pidas por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor 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 Dejará de latir Por si el destino me devuelve tu inspirarte Por si el destino me devuelve tu amor Sin matar y con Dios Señor, de libertad Tú te voy a buscar un nuevo corazón Que estará muy feliz en lo deseo Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro cariño! ¡Voy! ¡Voy nomás! ¡Así se baila, así se baila! ¡Cómo dice! ¡Súmese bonito! Vamos a ver en ese noche cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco, arriba, 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 arriba Les sugiero a esa noche que abra en cancha para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga No tanto, pues es que ya te vi, mija, ya te vi, Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno, a ver la raza que anda aquí al lado Bájale ese pesenado para bailar a gusto Todos los de aquel lado, compadre Todos los donde está la entrada hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue, son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jalese bonito para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tú por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te da muy feliz, lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteas Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón ya no tiene dueño Como dice que... Por mi corazón ya no tiene dueño Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te da muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar Más con el corazón Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te da muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón A ver, arriba, 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 arriba la raza Arriba la raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver, hermano, la raza de Zacatecas, venga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana La gente de León, Guanajuato, Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama Tonto Mi Corazón, oiga Pero no entiendes, hermano Tonto Mi Corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre Mi Corazón, dejará de latir, pobre Mi Corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre Mi Corazón, dejará de latir, pobre Mi Corazón ya no tiene dueño Los Ávila Música 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 Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Música Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Música Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Música Música Éramos porque ya somos un fracaso más Música Música Y otra vez a borrar mensajes Música A bloquear llamadas, a cambiar a todos Música A tener nueva y nombrable Música A cantar borracho, a través del vaso Música Aunque todo mal me sale Música 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 Y de las indiretas que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Y siguen sonando los Ávila Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas, a cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho a través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme en saco de las indiretas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Otra vez el modo incógnito activado Y vamos con las palmas arriba Ávila ¡Gracias! 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 Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Música Tú estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Un saludo para toda la movida tropical de parte de los Ávila Vamos con las palmas arriba 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 Ávila Para toda la gente del sur Y al norte Comodoro Morena Sé que te estoy haciendo daño Que está matándome de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado Ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Bata 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 ¡Gracias!